Bueno, pues la complejidad y la sencillez de las cosas. Así es como se construyó, como se ingenió, mejor dicho, la Opera House de Sidney. Como dice ahí en el cartel, después de estar tres años dándole vueltas al coco, en una forma geométrica básica, en el 61 dio con ello. Y simplemente pues las parten de una concha, de una esfera, en el cual la ha partido. Esos son los huecos y esas son las esferas. Los trozos de esfera, de los cuales están hechas las cúpulas de la ópera. Y así de sencillo, y así de complicado. Y de nuevo vuelve a hacer un calor importante. Importante, importante, importante. Bueno, esto es solamente la parte frontal. Va hacia atrás, hacia la bahía. ¡Gracias! ¡Gracias!